Bueno, aprovechando la oportunidad de la visita de la finca, también estamos observando cosas malas que hay aquí. Aquí hay unas culebras, la verde que todavía está viva. Y también esta café, no sé cómo se llamará, que también está viva. Estamos moviéndose. Así que la gran machetera Reina Torres, vea, aquí se mueve la Reina Torres. La gran machetera, no, mira, ve todavía, el rabo. Está vivita afuera, pese que ya está cortada para hacer el ceviche de culebra. De esta grande le vamos a hacer, porque esto se corta la piel. En la piel, aquí ya está listo, vea. Se corta la piel y esta es carne como de pescado. Aquí está ya listo para hacer ya. Aquí hay otro corte. Y sigue viva la culebra. Se puede hacer un estofado, un ceviche, pero esa verde es más rica incluso. ¿Y cómo va a preparar ese ceviche? Se corta un trocito así, pero primero hay que sacar el cuero. Se saca más así, ya vamos, más adelante vamos a hacer esto. Más adelante. Y entonces se le corta así, trocitos, 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 está listo. Es la carne exquisita, rica. Entonces se comen al oriente. Ah, ya ha comido. Yo sí, pues está la, la, a todas las, los animales que hay en el oriente. Esta es una cosa tan... La carne exquisitiva se le picor si solo se ha largado. Su planos.